Britney Spears finalmente encuentra su voz y cuenta su historia, la cual incluye un aborto del cual nadie sabía. Su nueva autobiografía, La mujer que hay en mí, aún no ha salido a la venta y ya están saliendo cosas a la luz sobre su relación con Justin Timberlake, la cual capturó la atención de todos durante la década del 2000. Antes de ser conocida como la princesa del pop, Britney Spears formaba parte del elenco El Club de Mickey Mouse, junto a futuras estrellas como Christina Aguilera, Brian Gosling, Keri Russell y Justin Timberlake. Britney y Justin comienzan a salir en 1999. Ese mismo año, Britney empieza su gira Baby One More Time por todo el país, mientras que Justin Timberlake y NSYNC lanzan el álbum No Strings a Touch. En este punto de sus carreras, ambos están prosperando, pero Britney Spears es la chica más importante y admirada por todos los jóvenes alrededor del mundo, por lo que Justin naturalmente se benefició de estar con ella. Pero en 2002 se separan y tanto los fanáticos como los medios comienzan a especular sobre qué podría haber causado su ruptura. Britney mantiene el silencio, pero Justin habla inmediatamente y no de la mejor manera. Es en esta época donde Britney se encuentra en su punto más alto y sus canciones se escuchan en cada esquina, cosa que por su conexión le trajo beneficios a Justin, pues él estaba en la transición para tornarse cantante solista y sus primeras canciones no tuvieron mucho éxito, no alcanzaron un gran público, hasta su separación con Britney, donde lanza Cry Me a River, e instantáneamente se vuelve súper popular. Y cómo no, si capta la atención de todos en su videoclip, donde muestra a una doble de Britney acusándola de haberlo engañado y por ende, haciéndola quedar mal ante el mundo entero. No solo eso, sino que ese mismo año, en una entrevista con Barbara Walter, Justin alude a que Britney fue la provocadora de la separación, a pesar de haberle dicho a la entrevistadora minutos antes que ambos habían acordado no especificar el porqué de la ruptura. Y como si fuera poco, en esa misma entrevista procede a cantar una canción que nunca fue lanzada, casualmente llamada Mujer Horrible, que obviamente apuntaba a Britney Spears. Todos pensaban que Justin estaba diciendo la verdad, pero simplemente estaba haciéndose la víctima. Así, Justin pasó años tratando de hacer quedar mal a Britney, de cualquier manera que pudiera, y usó su carrera musical para impulsar esa narrativa aún más. Esto fue extremadamente perjudicial para Britney, y básicamente el triste comienzo de su devastadora caída, pues el odio que comienza a recibir es abrumador. Las revistas no paran de destruirla, y los paparazzis no la dejan en paz. Su salud mental comienza a quebrarse. Realmente Britney sufre mucho, y la prensa lo que hace es culparla y burlarse de sus colapsos. Y para rematar, Justin no para de hacer burlas sobre ella, haciéndola pasar por vergüenzas públicas y hablar sobre cosas privadas de su relación. Justin Timberlake está en la casa. Y yo solo quiero preguntarte una pregunta. ¿Habías a Britney Spears? ¿Sí o no? Oh, hombre. Vamos, hombre. Ok, lo hice. ¡Sí! Al año siguiente, Britney lanza la canción Every Time. Todos los fanáticos especularon durante mucho tiempo que la canción se trataba sobre Timberlake. Sin embargo, tras descubrir las noticias sobre su aborto, muchos piensan que es realmente sobre eso de lo que habla la canción. Y en su momento, fue un mensaje directo para Justin. Después de 20 años, Britney Spears finalmente expone el verdadero papel de Justin Timberlake en su ruptura. En el extracto de su autobiografía obtenido por People, Britney revela que tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake. Ella escribe, Según el informe, la pareja supuestamente interrumpió el embarazo a finales del año 2000, cuando la cantante tenía 18 o 19 años. Justin dice que está enfocado en su propia familia y tratando de no preocuparse por la autobiografía de Britney. Pero sabemos que debe estar nervioso por el lanzamiento del libro y lo que pueda salir a la luz en él, sabiendo que todo este tiempo ha tratado de poner a Britney como la villana de la historia. Por años y años, Justin ha tenido algo negativo que decir sobre ella, aprovechando cualquier oportunidad que se le presenta para hablar mal o burlarse de Britney. En 2006, después de ganar el premio al Hombre del Año, Justin le cuenta a la revista GQ que inicialmente, cuando la pareja se separó, sentía que Britney tuvo un par de oportunidades para defenderlo y no lo hizo, por lo que él se defendió escribiendo una canción. Esto suena hasta ridículo. ¿De qué se supone que Britney tenía que defender a Justin? Más bien, ella tenía que defenderse de Justin. ¿Y qué clase de discurso es ese cuando a él lo están honrando como Hombre del Año? Y a ella la vergüenzan todos los días en la prensa y ni siquiera puede salir de su casa. En 2007, cinco largos años después de que se separaron, Justin gana un premio y en lugar de usar el tiempo del discurso de aceptación para decir algo positivo, lo usa para enviarle un mensaje a alguien aconsejándole que dejara de beber casualmente cuando Britney estaba pasando un periodo increíblemente difícil de su vida. Él sabía la narrativa de héroe que estaba creando y el mundo se tragó el cuento. Y aunque era obvio que Britney estaba sufriendo, los medios no la dejaban en paz. De hecho, hicieron todo lo contrario. Se estaba construyendo toda una industria para perseguirla. Muchos paparazzis han salido contando que gracias a invadir constantemente la privacidad de Britney, ellos crearon su carrera y ganaron una fortuna, algo muy doloroso de escuchar. Luego, en 2008, cuando literalmente estaba dando el discurso de introducción de Madonna al salón de la fama del rock and roll, se tomó el tiempo para burlarse de Britney Spears otra vez, diciendo que era una copia de Madonna. Luego, en 2009, sí, hay un patrón aquí. Justin sigue con el mismo tema año tras año, a pesar de que todo este tiempo, Britney ha permanecido completamente en silencio. En 2009, siete años después de que se separaron, Justin va a SNL a alardear sobre el hecho de quitarle la virginidad a Britney. Otra vez, porque ya lo había dicho seis años atrás. Claramente se nota cómo hablar y burlarse de Britney le seguía favoreciendo para su carrera, y para este momento, Britney ya se encuentra bajo tutela. Luego, en 2012, diez años después de que se separaron, Justin, durante una de sus giras, le dice esto a la multitud mientras toca Cry Me A River. Hasta parece mentira que así era como Justin trataba a Britney ante los ojos de todos, mientras que ella siempre se mantuvo callada y cuando habló sobre la separación fue extremadamente amable con Justin. Con el pasar de los años, se creó el movimiento Liberen a Britney, cuando los fanáticos se preocuparon cada vez más por su contrato de tutela, que le permitió a su padre tener el control de sus finanzas y asuntos personales durante 13 años. No fue hasta 2019 que los esfuerzos del movimiento ganaron fuerza. Así, a medida que más y más personas comenzaron a apoyar a Britney, Justin se disculpó en el 2021 vía Instagram. Cabe destacar que apenas unos años antes, Justin había publicado otra disculpa en la red social después de ser encontrado engañando a su esposa. Britney Spears ha sido liberada de la tutela, pero todo el daño que le hicieron durante 10 años está hecho, y es algo que no se puede borrar, especialmente las consecuencias del litio que le suministraban, el cual es extremadamente fuerte y algo del cual el cerebro no puede recuperarse. Sabemos que Britney no es perfecta, y quizás hizo cosas que no debía, pero honestamente lo que necesitaba era un descanso y mucho amor. Y lo que hicieron fue encerrarla y aprovecharse de ella, atraparla en un círculo interminable de control, medicación y tristeza. Lo que vivió es una tragedia, y sus publicaciones de Instagram son una prueba del daño que le han hecho. Esperamos que Britney siga mejorando, y el hecho de que haya contado su versión de la historia es algo que nadie podrá quitarle. Esto fue todo por el video de hoy, deja tu like y suscríbete para que te enteres de las mejores historias.